¿Cómo te sientes en este momento? Un poco triste por lo que sucedió. Como mamás sentimos mucho por nuestros hijos. ¿Cómo les creamos a nuestros hijos para que tengan que morir y acabar en esa forma? Solamente faltan 20 minutos para las 6 de la tarde. Ahora el cementerio está vacío. Después de que mucha gente llegó hasta este lugar, el cementerio general Potosí, para darles el último adiós a 3 de las 4 estudiantes que fallecieron en una situación realmente trágica. Totalmente destrozada. Porque no es fácil perder una hija. No es como cualquier cosa. Y lamentablemente, la universidad se ha vuelto un seducto de dirigentes que no tienen el mínimo criterio para orientar a sus bases. Es difícil perder a una hermana, y más si es menor. Ella estaba toda la semana estudiando porque me dijo que tenía mucho trabajo. No la pude ver. Apenas sí pude hablarle por llamada. Justo el día domingo. Y estábamos jugando, todo estaba bien. Estábamos planeando ir a almorzar, todo. Y de la nada me llama mi mamá diciendo que ella ya no está acá. El señor rector que vino a entregar su título de ingeniera civil, pero eso no sirve para qué, si ya está muerta. Ya está muerta. Eso no. Él hubiera querido que esté viva, tener el título, trabajar, disfrutar de su trabajo. En otro entierro, de Daniela Kentassi Mamani, de 22 años. Ahí es donde también los equipos del día han estado acompañando este cepelio, que ha tenido la particularidad de circular por varias vías de la ciudad potosina. Usted lo está viendo, la familia, el estandarte, el féretro al interior del vehículo y el dolor. El dolor que ha dejado esta tragedia, esta avalancha humana, luego de la detonación de un gas lacrimógeno. Hoy lanteado le dieron el último adiós. Ella en particular recorrió varias arterias, como se lo estamos mostrando, hasta llegar al cementerio general, donde sus amigos y familiares la acompañaron para despedirla y dejarla en su última morada. Sus compañeros, incluso del colegio Copacabana, han estado presentes, donde ella ha pertenecido. Acompañaron este entierro. Pidieron justicia por estas muertes en tragedia. ¿Tenemos un adiós? Por favor. Señoras y señores. Acompañaron este entierro. ¡Hasta, buen mes! Acompañaron este entierro. ¿Tenemos un adiós? Por favor. Un adiós. Un adiós. Un adiós. Gracias.